Hola a todos como esta mi nombre es Andrés bienvenidos a mi canal en el video de hoy te enseñare estas tres ideas de edición de fotos que están super fáciles de hacer hechas en pixar para que puedas compartirlos en todas sus redes sociales por favor no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún vídeo como este así que vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que si te gusto no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún video como este. Adiós, nos vemos en la próxima.